Muy buenos días, mi nombre es Javier Moreno y seguimos con la segunda parte del tutorial que se llama manejo de la herramienta Zoom. Listo. Para esta parte lo que vamos a hacer nosotros es terminar de ver el manejo del Zoom. Y vamos en el control 2, ahí habíamos quedado. Cuando yo le doy control 2 puedo darle control T y control T lo que va a hacer es ponerme una línea. Si yo le doy clic voy a poder escribir en la casa o si necesito escribir en rojo entonces voy a darle R, luego control T. Ojo, tengo que haber activado el Zoom y el Zoom se activa con control 2, la tinta digital. Y acá le voy a decir config o lo que yo necesite. Voy a escribir en pink, voy a darle control T y voy a poner la letra más grande. Entonces control y la flecha hacia arriba me permite poner la letra más grande. Aquí le voy a dar P, P. O voy a cambiar otra vez de color y voy a poner ya no pink sino orange. Entonces voy a oprimir la tecla O, control T para escribir, pero voy a escribir de una manera más pequeña. Y voy a decirle acá es un día en casa. Listo. Entonces de esta manera es la forma correcta de utilizar el control 2. Ahora nos vamos a dirigir a la siguiente herramienta que es control 3. ¿Qué hace control 3? Control 3 me pone en la parte superior derecha. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que era en la parte superior derecha ese contador? Pero pues ¿para qué me sirve ese contador? Supongamos que yo le voy a decir a los chicos, vengan, en 15 minutos nos vemos. Entonces si en 15 minutos nos vemos voy a oprimir la flecha derecha. Cada que yo le oprima la flecha de la derecha, él va a subir 50 segundos. 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, 3.4, 4.10, 4.20, pero pues de a 10 segundos no llego nunca a los 15 minutos. Lo que voy a hacer es oprimir la flecha hacia arriba. Cada que oprima la flecha hacia arriba va a ser un minuto. Entonces en 15 minutos nos vemos. Inmediatamente ustedes les ponen un contador, supongamos que están transmitiendo pantallas ya sea por Microsoft Teams, o sea por Zoom, o sea por WebEx, o sea por BigBlueButton. No sé la herramienta que utilicen para compartir la pantalla, para hacer su transmisión en vivo. Entonces inmediatamente si ellos están viendo su pantalla, están viendo el contador que está descendiendo. 14.36, 14.35. Y en ese momento, en el caso de ustedes, al principio les va a salir la pantalla fondo blanco y el texto totalmente en el centro. ¿Por qué? Voy a explicarles acá con esta herramienta. Entonces vamos a entrar al panel de Zoom, le vamos a decir opciones y vamos a ir acá donde dice Break. Me dice Break se activa con Control 3. Draw, que era donde estábamos, se activa con Control 2. Por eso siempre, siempre necesitamos Control 2 para activarla. Y acá en Control 3 me dice, él va a arrancar siempre de 2 minutos. ¿Listo? Y luego nosotros vamos a ir a la activación avanzada y miren que yo le puse un Opacity. Si yo le pongo un Opacity de 10, vamos a ver qué pasa. Y le voy a decir que aparezca en el centro en este momento. OK y OK. Voy a darle Control 3 para activar. Miren, no sé si se alcance a ver que ahí está muy muy bajito. Voy a darle otra vez, vamos a mirar acá, Opciones. Y en Opciones vamos a ir a Break, Avanzado. Y luego le voy a decir que está al 100%. OK, OK. Y le vamos a dar otra vez Control 3. Entonces miren, de todas maneras él me pone un fondo. Me pone de fondo lo que tenía. Si yo quiero modificar esta parte, entonces puedo decirle acá que voy a modificar otra vez el Break. Y le voy a decir en mi caso, pues yo lo tenía 90% y lo tenía aquí arriba. ¿Listo? Ustedes pueden poner una imagen de fondo o lo que ustedes quieran. Eso ya es decisión de ustedes, pero la idea es que simplemente me va a servir como tal para llevar un conteo. Y que ese conteo yo lo puedo subir lo mismo con la flecha derecha o con el Control. Y el Next Scroll hacia arriba me va a ayudar a subir de a minutos. ¿Listo? Para que él comience a aumentar, a disminuir. Qué pena. Eso nos sirve sobre todo para las partes de Break. Y nos queda la última partecita del Zoom. Control 4. Entonces, ¿qué hace Control 4? Lo mismo que Control 1, pero me hace un Zoom sobre la pantalla. Pero a este Zoom yo sí le puedo aplicar el Control 2. ¿Qué es Control 2? Dibujar. Entonces, yo puedo dibujar, pero con el Zoom activo. En el Control 1 no me permite hacer eso. El Zoom no me deja activar como tal el... El que, en la parte de dibujo. Cambio acá. Yo sí puedo dibujar sin ningún, sin ningún problema. Puedo hacer líneas. Ahí vi, ahí vimos que hice todas las opciones. En naranja. Que, ah, que las quiero hacer en... En orange. O en... Sí, en yellow. Qué pena. Entonces, miren, ahí las tengo todas tal cual. ¿Listo? Bueno, yo confío que este tutorial les haya servido para poder armar sus clases, sus videoconferencias y mejorarlas un poco. ¿Listo? Lo hice, este pequeño tutorial lo hice a petición de algún compañero. Y, pues, intenté explicarle lo mejor posible, pues, no solo a él, sino a todos, cómo se maneja esta herramienta. Muchas gracias por el tiempo dedicado. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. 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 Gracias. Gracias.